Bienvenidos de nuevo a Black Myth Wukong. Vale, allí es el camino. No sé qué coña hay rugiendo, tío, pero tienen unos rugidos tremendos, ¿eh? ¿Y qué hay? ¿Qué forma de rugir? Vale. ¿No hay nada por aquí? ¿Qué? Aquí, en la tela esta no me deja pasar. Que le ponga chispas, habilidades nuevas. A ver, habilidades nuevas no tengo realmente. Lo que tengo son las que vengo usando desde el principio. Que las tengo todas de serie menos la de congelación realmente. ¿Me deja una tortuga? ¿Dónde? Bebidas y aderezos. Vale, hay que ir primero a por el señor de fuego. Te puedo esquivar hasta tres veces, o las que sean. Y me mantiene el combo. Increíble. ¿Otro boss? No puede ser. Ah, no. Tío, ¿dónde hay una... Un altar? Pues está guapo, la verdad. Visualmente es precioso. Hostia, droga, remato de esos, tío. Le echa más daño a él que a mí. Lo de fuego de arriba. Ah, no puedo bajar por aquí. Pensaba que habría... Digo, parece que tengo la pinta de camino oculto o algo, ¿sabes? Uy. Vaya cambio de iluminación más repentino, ¿no? Vaya cambio de iluminación más repentino, ¿no? Vamos a sacar, monos. Venga, reventadlo. Hostia, 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 hostia. Uf. Me ha salido una mejora de calabaza. Ya es tú. Me ha enfadado, ¿eh? No voy a jugar, vela. Tanquea, tanquea. Pero bloquea, hijo de puta. No veo nada. O sea, no sé qué está pasando. Estoy dentro del bicho, prácticamente. Joder. Llevamos tres carretas de cinco, creo que dijo que eran, ¿no? Llevamos tres casi seguro. Y creo que dijo que eran cinco. Me extraña que no haya todavía por aquí ningún altar. Me extraña. Son cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro carretas solo? ¿No? O sea, porque no hay un altar, tío, ¿qué pasa? ¡Ojo aquí, por fin! ¡Oye! Después de esa gravaza, luces malamente el tiempo de espera a todos los conjuros. Pero dificulta el movimiento durante un tiempo breve. Vamos a probarlo. Vamos a usar esto, por ejemplo. Spawno monitos. O mejor, es de ser más fácil este. Ah, es un... Hostia, pues no está mal, en verdad, ¿eh? Pues es verdad que me mueve... Mira qué morgado tú, doy toda la pena. Y dura un rato, ¿eh? Hostia, dura un huevo de rato, luego. Que parece que me estoy dando... Hostia, que sea esta mierda. Buah, dura un montón. No, no, ni de coña. Dura demasiado. Y aquí tenemos... ¡Cuatro aderezos! Aumenta considerablemente el daño del siguiente ataque. Mítico. ¿Se podrá mejorar esto, tío? ¿Cuál usaba, tío? Ah, coño, sí, es verdad. Y la de color a los monos voy a poner. Ah, de los siguientes. No tenemos este. Esa calvaza no creo que se pueda mejorar. ¿Cuántos tengo? Tengo ocho palacios mentales. Voy a hacer el último de defensa. Voy a subir, vida. Y el otro voy a subirme quemaduras, yo creo. Porque vigor cuesta uno o dos. Son dos. Voy a darle unas quemaduras. Que es este, por cierto. Los dos pone quemaduras en la descripción. Pero es este porque lo ponen los stats. Mejorar calabazas. Que no puedo mejorar la calabaza. Está a la base, pero... Y tampoco va a mejorar. Al final este será la polla. Y vende más de esto, pero... Claro, es que... Es que pa' qué. Recolectar todo. Y este. Alimentar. Grande manián a los 10 meses. ¿Qué es esto? ¿Ha crecido? ¿Qué coño es? Ah, el larvamor. El herrero casi... O sea, nunca tiene nada nuevo, la verdad. Pero vamos a mirar. No me cuesta mejorar esto, lo que llevo ahora. Hostia, sube el daño... La defensa 20 puntos. ¿Qué? A ver, solo tengo 3 lazos celestiales, pero... Hostia, qué fumada, ¿no? Claro, no sé si mejorarla, porque luego... Si me sale una mejor y quiero mejorar esa, ¿qué pasa? No, ya me quedan. ¿Por qué he mejorado esta mierda? Siempre igual, tú. Voy nerfeado con el daño que recibo. Es tremendo. No. No lo he mirado, la verdad. Loco, va fuerte este. No le he dado ni una todavía. Esquívame esta. Ah, es que es un boss, coño. ¿Sabes qué? Mira. Toma, para ti. Para que los goces. Vamos, hermanos. ¡Hala! Hostia, algunos monos son Zeta. Todos son Zeta. ¿Qué os ha pasado? Se ha contagiado de algo, tú. ¿Por aquí podemos subir? Esto va a ser muy invisible, ¿verdad? Verdad. Hostia, ¿eso es solo que gruñe? Hostia. Es una vaca y está así. En plan... Está súper de chile el cabronazo. Ahí apoyado en la montaña, ¿eh? Está ultra tumbado el cabrón. Está ahí en plan... Buah, me duele el pecho. Tremendo corte. Voy a relajarme un rato, tío. No, 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 no. ¡Mierda! ¡Oh, por qué poco! ¿Debo de poder matarlo? Yo creo que sí. He volado demasiado cerca del sol. No lo atraviesas. ¡Hostias! Esto debe ser inmortal, gente. O sea, escúchame. Esto está aquí para molestar solo. Ah, que vale. Es como las carretas aquellas de aquellas mazmorras de Elden Ring. Que cuando tú avanzas, ellos también avanzan contigo, ¿sabes? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! Es fatal morir, el hijo de puta Hostia, está aquí en ultrayamas, ¿no? ¿Voy a poder pasar ahí? No me he acordado que iba a venir esto por detrás, tío No hace falta echarme la movida esta Vale Vale, ahora paramos aquí Este es corto, ¿eh? Mal rollo da, tú Atrás del fuego, no voy a meterme ahí No me queda mejor dónde me voy a parar Ah, sí, vale Vale, caro sin Come here, kind monkey I'm over here I found the fan Look Ah Ah I lost you once I'll get down there and stop the ball And let you do your work I'll get down there and stop the ball 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 ¡Hostia! Nah, no le habría pasado nada, ¿no? ¡Sugrué! ¡No te preocupes! ¡Sugrué, su piel le protegerá! Básicamente podría haber dicho ¡No te preocupes! ¡Está gordo! Pero, lo ha dicho Bueno, ya no hay bola ¿Habrá apagado el fuego de atrás? Sí, vamos a mirar lo que hay Que ahora sí que parece que ahí puede haber algo ¡Joder! ¿Hay un muro invisible ahí? No me voy a pegar que le pongo al juego, tío Tremendos muros invisibles que hay de vez en cuando ¡Ah, amigo! ¿Qué tenemos aquí? Cositas, ¿eh? Esto es un golem ¡Ah, amigo! Hostia, locos A ver Hay que hacer esto de tal modo Tranquilamente, ¿vale? A uno menos Me han dado una hostia no obstante Ahí va Dejarme en paz No podré darle una hostia, verás Dios, qué locura Dios No lo han dejado respirar al cabrón, eh ¿Pero cómo me ha dado eso, tío? Si con esta hago menos daño Pero voy a hacerlo así Vale, bien Venga, ahora ya sé Sin tus amiguitos de mierda Ahora he llamado yo a los míos ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Muchos contra uno ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Rusia No ¿Qué estás? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira,ility ¿Qué te parece? Ojo, otro cristal de fuego de estos Eso es que hacía falta para hacer El arma nueva, ¿no? Creo que sí Muchas gracias PJ Christie Cinco, ¿crees que? Hacía falta tres De fuego O sea, de la cosa esta de fuego hacía falta tres Vanguardia pedernar, espíritus Ese parece, ¿sabes? Ha sido de esas pintas en los pendientes Parece un roquero de los 80, de un grupo así de rock De los 80 Va a dar el cigarro, ¿tú? Hostia Plano de los huevos Eso y yo Only You came back at the wrong time Are you not thinking straight, father? I brought the destined one here to save you I may be unwell But I am not blind You are not blind How can you say that to me? I went through flames to find the destined one for you For you, father, ¿don't you see? I should have Joder Locked my eyes up to To save me from your presence Hostia 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 I'll see you Yes Yes You could have enjoyed a good job Hostia Yes But you simply lack the taste Uh I should have just killed you all My guise was perfect Now could see a single floor in it How did you find out then? You are unlike you She has never needed to fake her respect for me Interesting That little fox And we'll find out if it's true After I hunt her down But first I should burn you two together And mix your ashes To honor your friendship Entertainment Tiene pinta duro este Esta Un alemán Que da la playa Demasiado tiempo en Mallorca Dame un segundo Segundo, un segundo Respeta Me cago en tu puta madre No tiene mucha vida Buah, la habría reventado con los monos, tío Pues tiene pinta de segunda fase esta, la verdad ¿Qué haces? Ahí va Bueno A ver cómo vas después Yo voy fuerte La verdad Hija de puta Hostias Bueno Esto me ha dado uno Dos Quería decir dos Si no pase por la capa esta roja de mierda Venga, aterriza Ahí va Ahí va Diría haberme lo guardado para los monos Para chetarlos, ¿sabes? Dime que me das, tío Me cago en la puta Joder Otra vez me he evitado los monos, tío ¡Ay! 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 No está, no pone derrota No pone derrota Eso es verdad The sun is defeated, but not vanquished I am afraid he'll rise again soon Since it came into my possession I've kept it in my stomach Hidden from all I am old now Fears have grown in me Fear of war Fear of death Fear of my wife Fear of my son That is why I dare not consume it Let alone give it back to you No That's right That's right That's wrong That's right It's all the same Don't ever believe them Oh shit ¿Qué coño hay un cerdo dentro? Eso sabía Sería una trampa, ¿te imaginas? Venga O sea, yo estoy sin magia ahora, ¿no? ¡Hostia! Se ha chetado un poco, sí, la verdad ¿Qué cojones rey y aksa? Bueno Sí, tengo Jabalí, píe el agro Perfecto, perfecto Grande, 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 perfecto ¡Rápido, señores! Algo iba a hacer este Jabalí, ¿qué tal si le das también, hijo de puta? Joder, loco Me da movida ¿El jabalí, qué está haciendo, tío? Está dando los huevos, ¿eh? No hace nada ¿Dónde está el, notas, este? ¡No! ¡Hostia, me está vacilando! ¡No! Ah, Katsin, no es Ojo, el jabalí, ¿qué hace? ¿No hace nada? ¿Va? ¿No? Ah, me da ¿No? ¿Kató ¿No? 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 Puto jabalé de mierda, tú. Sí, voy a morir. Si no me curo, voy a morir. Voy a poner la aguja. Que le tenga con las arañitas. Primero. Cómo viene corriendo, ¿eh? A ver, pero al principio sí que pega el jabalé. Porque luego desaparece el hijo de puta. Somos tantos que no puedo ni... No llego ni a darle, tío. Es tremendo. ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Te ha doliado eso, en verdad. Joder, qué ancho, ¿no? Cuanto más tiempo pase, mejor para mí. Que lo sepas. Nadie, de chill, tal. Bueno, hemos ganado un tercio de tiempo de monos. Sí, hace eso. Es como doble, triple, cuádruple, esa mierda. Voy a esperarme, es que me la pila. Me voy a esperar. Voy a aplicarte la del long. Mira, mira, mira lo que tengo. For you. ¡Vamos, señores! Si el jabalí quise algo, loco. ¡Vamos! Ahí está. Eso le pasa por paciente. No, no. Tú no pezcas en la canchita, le he hecho una puta mierda. Va a tomar por culo. La madre. Yo le he pregunté. Pero nadie le pedí ayuda. Mi hermana, la olvidé. Amploré a ti. Vámonos, muéve, muéve, y respire mi hijo. Él es el último de la sangre del Oro en el sudor. Con una origen más tragica y cortada. Bueno. Ni la miran. All right. a lo que se tiene un aire a vetna esto a lo que se hace Esto es donde va ahora Ah, se queda ahí Pero qué coño No me enteré, esto lo han explicado ¿Qué coño es ese cerdo? Es un cerdo de dos cabezas ¿Qué? ¿Ya me he acabado el capítulo 5? You can have his body You can have his body Wretched boy Your luck plagues your every step Never have you made a good choice Save your strength, brother We have to slay our way to the court And seize that senile emperor This one must be the chief of their troop Brother, watch my back While I go play with him Your reluctance is plain Just like my own They forced me To drink from the river of childbearing To bear that boy in my womb If not for that monkey We could have lived our separate lives in peace As if none of this had happened You old coat You knew who I was from the start Why did you choose to be their lapdog? I never wanted to sever our ties If kinship means anything to you Give me that relic And let me avenge my people My king Let the monkey have my fan And there will be no trouble Your brother, I've disciplined Your boy, I've given away Your wife's fan Today, I'll take it with me too Find a master And serve the right It's the only path left For the likes of us Don't you understand, brother? Wukong I took out the bull's concubine With a whack of my rake too Parecen malos malísimos aquí Nosotros, eh? Nós lup TRAINS And we're not gonna die For the right We must be happy Because I have a liar I must be happy Laugh If a zombie Don't you know Don't we know Ver Ysis Ten ¡Suscríbete al canal! A veces me pierdo un poco en estas animaciones Debo decir Son como diferentes Reencarnaciones, entiendo, pero Aún así Life es enough To be A transgression Brother Take care of your wife And children And remember Steer clear Of my remains Era como una cinta de Moebius Tienes que conocer un poco la historia real para entenderlo Niño bonito Sangre escarlata concluido Yaksas Are the mightiest Of the eight legions After all Be your body Hard as metal Meeting death In scores Is inevitable Yet Why did you endure The fish And those carts Just as poorly You rush like wind With a clouded mind It's your desires That shape what you see Had your mind Been less unsettled Would you still have fallen For that child's play Haste oft blinds While patience illumines Next time Can you still fulfill as Wukong Without Bajin Pues sí que era corto este, sí He ganado cero chispas Joder tú Tremendo Abanico el plátano Tiene un huracán Que lanza al enemigo por los aires Hmm Oh, a cero de cuba Tiene un huracán